El tema del día ha sido la irrupción en el espacio aéreo de República Dominicana de Ariel Henry, el actual primer ministro del vecino país de Haití. Aquí hay que hacer una ligera corrección porque no se trata del presidente. Tenemos que recordar que la figura del presidente en el caso del vecino país es ausente a raíz de lo que pasó en julio del año 2021 cuando masacraron en su propia casa y dentro de su casa en su habitación al extinto presidente Jovenel Moisés. Entonces, este señor parte, él tenía un periplo y de Kenia salió hacia este lado del mundo y venía ¿hacia dónde? Bueno, hacia República Dominicana. Lo que se dijo fue que duró un tiempo, algunas fuentes dicen que 30 minutos, otras dicen que fue más, pues haciendo tiempo en el aire para que se le permitiera aterrizar acá y que finalmente la respuesta fue un no rotundo, un no definitivo. Entonces, aquí viene el tema de este comentario y tengo que aclararlo porque hablaremos de esto en otros capítulos. Señores, se ha revelado y la fuente inicial es un repost o un retweet que hace Roberto Rosario de un piloto que publica en un tweet la ruta de este vuelo. Como ustedes sabrán, estas rutas son públicas. Entonces, él dice lo primero, ningún avión sale de ningún aeropuerto del mundo sin tener, ipso facto, un destino de llegada. Es decir, avión que sale de un aeropuerto X sabe dónde va a despegar. Pero para saber dónde va a despegar, se necesita una confirmación del país objetivo. Y es en ese punto en donde las cosas se complican. Porque la versión lineal hasta ahora ha sido que República Dominicana le negó la entrada a Ariel Henry. Como que si él estuviese en el aire y decidiese tocar o probar suerte tratando de aterrizar en nuestro país y el presidente le dijo no. Entonces, según lo que plantea este piloto y con el tema de que a su vez postea la ruta de ese vuelo, esa versión de que se le dijo no se cae de la mano, se cae, como quien dice, ¿no? La versión del presidente patriota, del presidente certero, se cae ipso facto porque se demuestra que antes de Ariel Henry salir de ese aeropuerto, ya él tenía la confirmación de República Dominicana de que podía aterrizar en nuestro suelo. Voy sobre esto porque el tema va rumbo a politizarse una vez más de la peor manera. Bueno, pero si en un aeropuerto X, y entiendo que fue así, se pide un destino y se le confirma, el aeropuerto al que se hace la solicitud va a reaccionar de rigor, va a reaccionar por burocracia. Bueno, ok, este vuelo tiene solicitud, bueno, tenemos disponible la pista tal, a tal hora van tantos aviones, ¿cuál es la ruta? Ok, perfecto, despejado, positivo, ¡pam! Inmediatamente, por un asunto estrictamente burocrático, en República Dominicana se confirma el vuelo, entonces él sale. Lo que estoy diciendo es que la afirmación o la recepción del vuelo de Ariel Henry en República Dominicana no es un asunto político, es un asunto de mera burocracia al cual ni el presidente ni las autoridades de seguridad tenían que estar al tanto al vuelo o en tiempo real. O sea, es mentira, no tanto un presidente, ningún ser humano tiene por qué saberlo todo, o puede saberlo todo lo que pasa en el país donde vive, por más poder que tenga. Le dijeron que sí, ok, me hace sentido que se plantee que ese avión no puede salir sin tener un destino confirmado. Claro que sí, ahora, si era República Dominicana, esa afirmación viene por un tema estrictamente burocrático. Ahora bien, en el momento que se le notifica al presidente que es Ariel Henry que viene para acá, podemos entonces comenzar a conjeturar la reacción del mandatario y de sus asesores de seguridad más cercanos. Mire, a ese hombre hay que, ese hombre no puede aterrizar en República Dominicana, presidente. Eso es darle la existencia a las bandas para que entren a suelo dominicano. Entonces, la respuesta era más que evidente y fue la que el propio Ariel Henry obtuvo. No, usted no puede aterrizar aquí. Y me parece a mí que el propio Roberto Rosario, que fue quien inicialmente reposteó esto, tiene que saber que esas recepciones de vuelos son asuntos burocráticos. A un presidente no se le está llamando constantemente para pedirle permiso de si fulano, mengano o sutanejo pueden aterrizar en República Dominicana. Pero además, el asunto del criterio del operador que confirma ese vuelo, el criterio de ese operador que cuando viene a ver no es más que un simple técnico, por así decir, experto en la materia, pero que no tiene el conocimiento político para saber la gravedad de la afirmación que él está por dar. Entonces, me parece que involucrar al presidente directamente en esto es una forma innecesaria de politizar el tema porque se cae fácil. Se cae fácil en base a lo que acabo de plantear. Y si estoy hablando de esto ahora, es básicamente por eso. Porque ahora se quiere hacer toda una novela con la ruta de vuelo y se quiere revelar que la misma lo que hace es exponer la incompetencia del gobierno. Bueno, para mí el gobierno fue incompetente cuando se metió en el lío del canal con el documento aquel que firmó en el 2021. Ahí sí el gobierno pecó de ingenuo. Pero darle el sí de ruta a Ariel Henry era un trámite burocrático que después se le informó con toda seguridad al presidente que Ariel Henry venía para República Dominicana. Y ahí entonces se produjo el no. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y habrán de comprender entonces por dónde se quiere llevar el tema. Politizarlo es inevitable. Pero este primer ataque es un ataque que no es complejo y se puede desmontar fácilmente. Naturalmente, si la oposición lo hace con toda seguridad, el gobierno también tratará de sacarle capital político al tema. Así que, como van las cosas, lamentablemente tendremos que hablar del vecino país durante un buen tiempecito. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Paola Parra, alias La Priri, de apenas 25 años, colombiana, buscada en decenas de países de todo el mundo por ser una especie de seductora en serie que se dedicaba a estafar a aquellos hombres que pretendían convertirla en su presa de turno en términos íntimos. Ella utilizaba varias aplicaciones de ligue, como por ejemplo Tinder, para conocer a hombres, seducirlos y luego robarles sus pertenencias. ¿Y cuál era su próximo destino? ¿Para dónde iba ella? Nada más y nada menos que República Dominicana. Y justo, casi abordando el avión, las autoridades de su natal Colombia la detuvieron porque ya incluso existía una alerta de Interpol para su captura. Señores, una muchacha de apenas 25 años, bonita, colombiana, y lo de ella era eso, seducir para robarle su pertenencia a hombres. Ahora bien, cuando uno ve esto, más de 50 países, pero con un historial así, yo creo que ya ella tenía suficiente con que retirarse, digo yo, ¿no? Y no seguir en estas andanzas, no seguir extendiendo su suerte. Ahora, en República Dominicana, que ignoramos si esta era la primera vez que ella venía para acá, se podía encontrar con otra cosa, Lizzy Parra, esta colombiana de apenas 25 años. Miren cómo un tema de placer puede transformarse rápidamente en una experiencia insatisfactoria, porque no estamos hablando de una persona que comprometía la vida del otro. Pero no, básicamente, ella lo que hacía era, qué sé yo, cuando viene a ver, robar relojes, pulseras, unos cuantos dólares, y todo terminaba ahí. La vida de la víctima no tenía por qué quedar comprometida, pero así también hay casos de gente que precisamente en este asunto de citas y estas aplicaciones se encuentra sustos que van más allá naturalmente. Si tú eres una clase media que de repente te da 5 mil dólares por un reloj y te lo roban, eso tiene que ser una tragedia para ti, solo poco menos que un divorcio de una persona que tú realmente quieres y quieres que esté a tu lado. Ahora, hay que ver también el asunto de los filtros que uno más bien tiene que establecer en estas aplicaciones, aplicaciones de ligue. Particularmente, una forma al vuelo de tú detectar que hay algo engañoso es en las personas que a simple vista te venden un estilo de vida fancy, un estilo de vida fastuoso, uno tiende o debería darle más credibilidad a esos perfiles donde se ven fotos en ambientes más humanamente alcanzables para el común de los mortales. Lizzie Parra alias la priri colombiana que se dedicaba a viajar por el mundo engañando a hombres, robándole sus pertenencias tras seducirlos. Y la pregunta que yo me hago ya en la parte final de esto es si Lizzie Parra alias la priri será una especie particular o si en efecto es simplemente una más, quizás la más exitosa de todas, pero al final del día una más lo cual significa que hay otros especímenes como ella ya sean mujeres u hombres y por qué no pensar de inmediato en el estafador de Tinder pero gente que se dedica a eso a seducir y estafar. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con lame con la 2 2 3 22